qué tal mis amigos de youtube aquí nuevamente con un nuevo vídeo y ahora les voy a hablar sobre el cómo hacer una barbacoa de res para realizar este tipo de barbacoa vamos a necesitar lo que es el cachete de res que es normalmente la carne que más se utiliza para poder hacer la barbacoa de res también se puede utilizar otro tipo de carne como lo es de ranchero que le llaman puede ser con hueso o sin hueso podemos utilizar también el hueso anillo que viene siendo la parte de la mano de la res no de la pata sino de la parte de arriba de la mano de la res eso queda muy bueno también se pueden hacer también de costillas la barbacoa en fin hay muchos tipos de carne que se pueden utilizar para realizar este tipo de barbacoa pero les recomiendo que normalmente se utiliza en el cachete vamos a también utilizar para esto el papel aluminio que es de preferencia de 18 pulgados por mi piel o de 45.7 centímetros por 704 metros vamos a utilizar cebollas en este caso van a ser 3 cebollas son 60 libras las que voy a cocinar yo hago 3 paquetes de carne y a cada uno se le va a poner una cebolla yo les voy a ir mostrando también vamos a utilizar 3 ajos vamos a hacer 3 paquetes de carne que se van a utilizar por eso les estoy diciendo que salen 3 3 ajos de cada ingrediente que va a llevar no pues si fueran más o menos y también vamos a utilizar las que son los cintas de la gruesa estas son muy importante que las lleven y sal también pues ahí depende de lo que es la sal los dulces de cada uno se me gustó muy salada o un poco así como así bueno aquí les salió el video bueno aquí ya puse la carne la dividí en 3 partes las 60 libras pues allí son alrededor de 20 libras y se le pone al medio pues la cebolla el ajo y unas 3 hojitas de laurel que se le pueden poner allí a cada paquete no se le pone mucho porque pues quedaría con el exceso de ingredientes yo prefiero ponerle unas 3 ojitas 3, 4 ojitas por lo tanto que el ingrediente que le tiene bueno aparte de la sal pues como ustedes lo están viendo ahorita aquí pues son 20 libras la que están aquí por esto que me voy a envolver yo le estoy poniendo la cantidad de sal para que no quede ni muy salada ni muy así entonces aquí queda un punto muy bueno para ponerla que quede lista no puede necesitar pasar en este caso como nosotros lo cocinamos para el negocio entonces si normalmente se busca en un como lo he dicho en otros videos referente a la verdad entonces en este caso de todo eso de comparar productos así cocinados nosotros buscamos un punto intermedio para que no quede ni muy salado ni muy simple la comida entonces así lo realizamos a modo de que solamente lleve la cantidad necesaria de sal para que no vaya a quedar salado si en el caso que sea personal para su propia casa ahí pues puede ser más poquito lo que ustedes van a cocinar pues o si es una fiesta también ahí depende la cantidad de personas que se han invitado porque así es la cantidad de carne que uno pues lógicamente va a cocinar o a lo que ustedes van a hacer en el que no alcance para nada porque no es una fiesta que vamos a repartir en la fiesta y pues ahorita ya vieron que ya es el primer paquete de carne y lo vamos a repartir por aca aparte y lo volvemos nosotros a los dos mas como les dije en el principio pues yo voy a poner 60 libros yo lo hago en tres partes para que no quede muy amontonado la carne en un solo paquete tengo que para que quede mi herida y me pueda cocinar al mismo nivel yo en mi monica en este encocimiento me voy a quedar una parte mas cruda que la otra entonces pues por eso yo lo divido en partes iguales y aquí vamos a ver el proceso en el otro no les mostré el proceso para ponerlo es papel aluminio pero yo lo pongo en forma como de cruz sacamos una tira grande y luego otra mas pequeña entonces lo pongo en forma de cruz y ya le aplicamos lo que es la carne como les dije en el otro no anteriormente pues son alrededor de 20 libras que están allí ahorita de carne le buscamos la parte de en medio le abrimos un pequeño orificio le colocamos la cebolla el ajo unos 3 o 4 componentes de la carne nuevamente y le aplicamos la sal la sal nuevamente como se lo puede repetir en los 3 paquetes que vamos a envolver ahorita y aquí queda la opción de ustedes esta es la opción de ustedes como ustedes prefieren dejarlo puede ser gran cantidad de sal o complicita cantidad de sal y eso es opcional de cada uno de ustedes a la hora de decidir la cantidad de sal y pues ya lo estan viendo nuevamente lo estamos envolviendo aquí están viendo el proceso completo en el otro no les vimos los dolores ahora evidentemente de grabar bien pero aquí si se forma en papel aluminio en forma de cruz y después se le envuelve asi como por decir asi como si estuviera envolviendo que se yo está mal o algo asi le dan la vuelta asi en forma de frente para el frente y luego para doblas todo el aluminio de un lado y luego del otro lado y luego lo vuelves a girar la parte del frente le va a la parte de los lados también le vas sellando un poco las manos allí para que quede totalmente sellado todo y aparte pues para mayor seguridad porque como esto va a llevar una gran presión a vapor entonces yo le pongo un papel otro pedazo de papel aluminio adicional extra para que en la parte donde quedan un poco menos cubierto el paquete de carne envuelto para evitar que un accidente se vaya a romper a la mitad del cocimiento o eso entonces yo le pongo un papel aluminio adicional para que asi evitar un tipo de accidente como les dije ahí se vaya a romper tirarse la carne y eso generaría un problema a la hora de cruzar y pues aqui vamos a armar la ultima paquete de carne y la vamos a envolver ustedes vieron ya encontré una tira de papel aluminio la formamos asi en la mesa de una forma vertical y luego la colocamos en otro pedazo de una forma horizontal y luego la colocamos en otro pedazo y luego la colocamos en otro pedazo la colocamos en otro pedazo y luego la colocamos en otro pedazo cortado y lavado todo, entonces la puse a escorrer en una charola con un edificio para que saliera toda el agua y quedara lo mas seco posible para evitar que se este embarrando de agua o cosas asi, por eso lo ponemos a escurrir ya que ahorita lo que estoy haciendo es que voy a atraer la cantidad de carne que necesito para ponerle aqui que serian ahorita las ultimas 20 libras y pues ya las traje aca, ya las vacie aqui en el sobretodo el aluminio nuevamente el mismo proceso, se abre un pequeño edificio en la parte del medio de la cantidad de carne se pone la cebolla, el ajo y las hojitas del obrer, vuelvo a repetir, 3 o 4 hojitas del obrer, que es lo que es lo suficiente para que le de el sabor y el olor que produce el obrer y pues nuevamente la sal eso ya se lo repeti por tercera vez consecutiva en cada uno de los paquetes que hemos armado de carne para poderla mojar, que esto va a ser opcional y cada quien que realice el, o que prepare barbacoa ya es opcional la cantidad de sal que le quiera aplicar a su carne para que le, al final pues no le vaya a quedar instalada muy sin así pues el gusto de a, personal de cada quien o basandose hacia la, hacia lo que el lo va a utilizar porque puede ser un encargo que tenga un pedido y pues allí seria de platicar y ponerse de acuerdo con el, el sueño del, del pedido pues si dice el, digamos puede ser un cumpleaños para que necesita la carne y pues decirle al sueño del, del que va a hacer la cumpleañera pues como necesita el, la barbacoa la pueden, el también puede decir que le quiere un poquito saladita, un poquito simple entonces este, es de ponerse de acuerdo para que así, no fallarle y tener que estar después en, tal vez en, pequeños problemas que, que pueden incomodar pero para evitar eso, pues se lo he repetido tres veces, que no se vayan a, a pasar de, de un poco de sal o que le vaya a faltar y pues aquí como ustedes ya pudieron ver, pues ya tenemos el último paquete que, de, de carne que hemos envuelto ya, ya, ya va dando forma de que, ah, ya, ya, vamos a, la introducir a la olla para que así, se pueda, se pueda ir goceando pero, como les dije anteriormente, yo le aseguro de ponerle, estos pedazos de, de papel aluminio extra, a, a cada paquete para que se, para que se, lo recubrir, la parte de los, el paquete de carne, donde, quedo un poco mas débil y lleve menos, menos cantidad de, de, de papel aluminio entonces yo, se lo pongo, un pedazo extra, para que así, eh, evitar los accidentes que ya le explique en el, en el paquete anterior, que vieron, ahí está uno, dos, y, ahí está, el tercer paquete que son las 60 libras que yo les platicé al principio que vienen siendo de 20 libras cada uno para la hora de que se vaya cogiendo pues van a ir quedando en una misma cantidad de pacientes y todo y aquí está la vaporera pues es una, no se como le llaman en otros países pero pues acá se le llama vaporera, joya o no se como le puedan llamar a esta plataforma y es una vaporera grande, lleva su cosita que lleva en la parte de abajo para evitar que llegue hasta el fondo la carne y le ponemos eso, luego le ponemos el otro tapadero así para que allí sobre eso vayan sentados los paquetes de carne y no lleguen hasta el fondo de la vaporera y pues que le quede un espacio para que el agua esté abajo pero bueno ahorita ya vamos a poder introducir los paquetes adentro de la olla y la cantidad de agua que le echo yo puse es hasta llenarla y mira los otros paquetes es hasta llenarlo al nivel de los paquetes de carne y pues ah, ahí ya echándole, bueno ya ustedes pueden ver ahí que está el agua al nivel de los paquetes de carne y se le pone el, yo lo tapo con papel aluminio pues le pongo unos tres pedazos de papel aluminio uno así, el otro tapando la parte que le falta ahí y a ver que allí queda ya exactamente tapado y más aparte le pongo uno extra donde va cubriendo los dos paquetes de aluminio y allí pues ya queda listo ya se le pone a cocinar por cinco horas, cinco o seis horas y ya quedaría listo, gracias